Mesa portátil, con la tapa de un inodoro Sé que esto puede sonar un poco de broma, pero si lo vemos bien es una buena idea Basándonos en esta imagen, de una persona que al parecer es el que patentó esta idea Y como ya he dicho, yo no tengo baños en mi casa, así que no puedo quitarle la tapa al inodoro de mi baño Y si pudiera no lo haría, porque asco, ahí la gente se sienta a ser popi Porque suponiendo que tengo mi buena marucha y mi rico café, hay cierto problema con esta idea Pero no hay nada que un buen cintazo lo pueda arreglar, ¿cierto? Eso sin duda, fuck, eso sin duda es una buena idea Voy a marcar tendencia saliendo así a la plaza Nos vemos chicos Ampliar la imagen de tu celular Este es uno sencillo Si tu celular es muy pequeño y no alcanzas a ver detalles en la pantalla, tengo la perfecta solución Basándonos de esta imagen que encontré en internet Sí, sí Según vemos la imagen, este life hack consiste en simplemente llenar un vaso de agua El cual servirá de magnificador, de lupa vaya Para aumentar la imagen del celular Así que por lo pronto tenemos que ir por un poco de agua La voy a meter en el vaso y se verá pues más grande Aquí vamos chicos, a hacer la prueba El vaso está muy pequeño para el celular Chingado Ok, conseguí un vaso más grande Así que aquí vamos Oh, adiós, yeah, lo puedo ver, lo veo todo Oh no, oh no Oh, oh no No, no, ya no prende ¡Rápido! ¡Túeces mi arroz! ¡Tengo hambre! Palomitas sin microondas Ni horno, ni estufa Este es bueno chicos ¿No te pasa que tienes antojo de unas ricas palomitas? ¿Pero sufres la desgracia de no tener un horno, una estufa o un microondas? Porque ese es mi caso, no tengo ninguna ¿Por qué no vemos una película o algo? ¡Oh! ¿Cuál vemos? La que sea wey, pero hay que acompañarlo con algo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué tal unas palomitas? Pues suena bien wey, pero no tengo microondas, lo destruí hace como un minuto Tranquilo, yo me encargo ¿Ok? Oye wey Shhh Hago palomitas Oh, uno y faltan mil Oh, mira, es como un matamosca Ah, hoy es un buen día para hacer una... ¡Ay, cabrón! ¡In the arms of... Pobre mosca!